Un dron kamikaze ruso lancé destruye un obús autopropulsado enemigo. El ataque fue llevado a cabo por tropas rusas que están luchando en la zona de la República Popular de Donetsk. Un canal ruso en Telegram especializado en temas militares publicó un video en el que se ve el momento de la destrucción de un obús autopropulsado ucraniano por un dron kamikaze ruso lancé. Imágenes aéreas muestran a la unidad militar ucraniana disparando desde debajo de unos árboles que, si bien ocultan el arma, también obstruyen sus disparos. Después de un tiempo, un dron kamikaze ruso lancé lanza un ataque directo al obús ucraniano, provocando un incendio y destruyendo la unidad. Según el canal, el ataque fue llevado a cabo por soldados de la 15 Brigada Independiente de Fusileros Motorizados. Se informa que sus miembros están luchando en el frente en la República Popular de Donetsk, cerca de la ciudad Krasmiliman. Analistas militares describen el dron kamikaze lancé como una de las amenazas más graves que enfrentan las armas pesadas ucranianas de blindaje en el campo de batalla. Gracias por ver el video.